No creo en los hombres. Flavio Pellín está aquí con nosotros. No, no creo en los hombres. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Antagonista. Gracias por estar aquí. Antagonista de esta maravillosa historia. Me dice que la estás disfrutando muchísimo. Sí. De todo lo que has hecho. La verdad es que es una historia muy interesante. Es una historia que en México le fue muy bien, que el público la aceptó muy bien. ¿Es que nadie cree en los hombres ya o qué está pasando? No, pues no sé. Eso hay que preguntarse. La verdad. Mi persona que se cree en mí. Sí, Mariana, di la verdad. Tu personaje lo provoca porque eres un villano. Eres el mejor villano de todos los villanos del momento, ¿me dices? Sí. ¿Por qué tan malo? Daniel, interpreta el personaje de Daniel. Daniel es el antagonista de la historia, pero de alguna manera es muy interesante porque es un personaje muy complejo, distinto de alguna manera, porque no es el villano nada más por de gratis, es un personaje que está enamorado de la protagonista, que es un mitómano de primera y empieza de alguna manera a obsesionarse, ¿no?, por el rechazo de María Dolores, el personaje que interpreta Adriana Lluya. Y, bueno, esta... ¿Es difícil ser villano? No, es rica ser villano. Es. ¿Qué persona? ¿Y la verdad es que todo lo puede hacer en la vida real? Sí, ¿no? Son los personajes que no hacen cosas. Bueno, cuando uno hace el papel y puede hacer lo que quiere. Claro. Porque quizás en la vida real, como dice Liz, no lo puede hacer, pero lo puede hacer en la novela y está a ser feliz. Pues yo creo que todo el tiempo los seres humanos estamos haciendo eso, ¿no?, escondiendo, o sea, esta parte que por naturaleza tenemos, esta parte oscura. Bueno, estamos trabajando. Muchas gracias.